¿Qué pasa? 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 que? ¿Qué es eso? ¡Oh my god! ¡Ares, no te preocupes, no te preocupes, relax. Mira un poco, les dijiste que les dejo no comer atentos aquí. Ven a estar en la车 de carro. ¡Va, vuela, vuela! ¡Va! y 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Suscríbete al canal! 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 los gatos me hablo en este lugar que salga de salga pero también para ser si en lugar aquí en el picnic solo una cava y del 100 cava estoy muy bien me parece que esta casa ¿qué es como la casa? no me diga nada simplemente me diga no estoy muy bien me he olvidado que la tía también estuvo triste «, ella es mi hijo que no te preocupa. «Papa» «Papa». «Papa?» «Papa, tu puedas ver la mamma que no se ve la la mamma. No, 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 no. Mamma, ella está. «Para que hermosa, ella de sucedería para ver en ese momento». «Car ahora es muy esto que no seonne. «¿Cau, no te preocupes? «Para que haberle dicho mi mamma muy una comcionada. ¿Puedo ir a un día? ¡Daddy, vamos a comer dinner! ¡Zoro está bien, no hay que comer! ¿Puedo ir a ver Danny? ¿Por qué se siente? ¡Puedo ver! ¡Hey! ¿Qué hacía? ¿Qué es lo que me parece que yo soy beguelita? ¿Qué es lo que me parece? Listen, mi hija, yo estaba muy contento. ¿Qué es lo que me parece serios? Pero si ella era de miedo, entonces no te quería miedo, porque tú eres un inspector. ¿Tú me parece que yo no me quería miedo? Shiva, no me preocupes con pequeñas cosas, pero me parece que no me parece que alguna vez no es diferente. es que hay que hacer mi promoción y me enviaste aquí que voy a resolver este caso y si tengo que resolverlo, entonces DSP, ESP y me hará otra promoción. ¿Eh? que hađo si quem eres a quem eres ¿Qué es el pueblo de tu? ¿Cómo estás aquí? ¿No puede escuchar? No te cuore. Si tu cuore no te cuore, ¿tú qué te cuore? Ci, no te cuore algo así. ¡Sé, sí, sí! y 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 no gracias gracias sir hoy se ha me parece que ahora no no si si ¿Qué es lo que te ha? chivo papa púrre shriere bíjhá papa kujhli hóri éh bíjhá papa kia hua bíjhá bíjhá pápa kujhli hóri éh chinata mat karo bíjhá doctor nothing to worry sir méni sainte imártic de di hai abhi se arám karne ti ji she will be all right don't worry don't worry bacha daru mat bíjhá tumháre daddy yáhi hai no doctor tumhára chalde chik ho jau ki bíjhá kuchh bí ní hoga tumhé No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Rajee, ¿qué hallo que te quedaste aquí? ¡No, no me quedaste. ¡Adiós! ¡Dia! 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 ¿Qué es lo que hiciste aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no! 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 Sir, the body of his body was on the ground. No, it's almost 2 days before it is hit again. Kuldeep, sir, the body of the body is on the ground. Exactly sir. Excuse me doctor. Yes sir. ¡Gracias! Sir … … … … … Iskara el 1 1 3, ¿qué significa? Cuando me encontré con el Maulwi, me dijo que me iba a hablar de alguna vez que me cuida. Yo me gustaría ver con algo sobre el vídeo. Esto significa que, que se había escrito en el primer momento de la muerte de la muerte. Este es el rey. Él estaba tratando de decir algo a nosotros. ¿Vale? Sí, doctor. Les voy a darles el report. El H blood group, ¿préle no escuché? Sí, es un rey a real blood group, señor. No, 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 no... No, 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 no. No, no, no. con la nota de report se puede ver con la voz y la voz de la voz así que no ¿a la voz de la voz de la voz sonora? Ok, doctor, you are welcome sir Coeldeb, señor, ¿quieres obligación de la blood de h si fuera? Kumar, sí Baja la voz de 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 la voz Ok, señor Sir, este problema está llegando a Mumbai. Sir, este problema está en la vida. 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 Sir, sir. Sir, este problema está en la vida. Este problema está en la vida. Este problema está en la vida. El 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 problema está en la vida. Você nunca considera que eu me guste? Shibu... Señor, Señor. Disque, ¿qué ha sido? Señor, ¿qué ha sido así? climb hey ¿tú me asks por qué, quiero estar aquí? I am here diya, Saya bebe I am bebe diya 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 diya, y хотел diya 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 shihva shi va shahuto diya, bebe diya diya shan cups ¡Gracias! ¡Gracias! ...is to 113. ...mantlab... ...is ka mantlab us ne... ...marnay se pehle halvari mein... ...kaante se ye likkha hai. He was trying to convey something to us. Sir, aapka anumaan bilkul sahih hai. En el capítulo 16, hay un versículo 130. En el capítulo 16, hay un versículo 13. 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 Hay un versículo 13. El capítulo 16, hay un versículo 13. El capítulo 16, hay un versículo 13. El capítulo 16, hay un versículo 13. Hay un versículo 13. Hay un versículo 13. ¿Puedo ir a la casa? Vum. Chia. 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 ¿Qué ha sido, Sir? Chia, chia. Chia. Black, ¿no se preguntan? ¿Vai? Chia. 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 No, no señor,me diante este Te Rocky lever Teo Resolver forgetprofit, pardon ¿Por lo spirit? ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué han dicho?ija, ¿por qué han logrado aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Día! 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 ¡Día ¿Tía? ¿Tía? ¿Cómo estás? ¿Tía? 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 Reggie, Pichato. Shíva, Shíva. ¡Susdhíbala sin hitler! ¡Nos términos! ¡Susdhíbala sin hitler! ¡Susdhíbala sin hitler! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamá! ¡Dia! 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 ¡P ¡P ¡Gracias! ¡Aquí a Auxa... ¡Auxa, ¡Auxa! ¡Auxa! ¡Auxa ¿Qué hora? ¿Tea? 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 ¿Tea escucha su padre? ¿Tea? 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 ¿Dea? ¿Tea? 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 ¿Dado? ¿Tea? ¿Meortas escuchando el son de mi historia? ¿Tea, con me llamando. ¿Tea? 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 culto. ¡Sar! ¡Sar! ¡Papá! ¡Tía! Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!